Buenos días a todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria de medios en el Museo Textil de Béjar, una localidad a la que tenemos un cariño especial, como bien saben los bejaranos, y que está rodeada de un entorno natural privilegiado y ese es el motivo principal por el que hemos querido hacer este anuncio en la localidad de Béjar. Hoy venimos a hablar de políticas activas de empleo y por eso tenemos aquí al consejero de empleo y al director general del tema afectado que vamos a hablar hoy aquí. Lo que queremos reiterar con el anuncio que vamos a hacer hoy es nuestro compromiso con las políticas activas de empleo orientadas a fijar población en el medio rural, a la protección del medio ambiente y para reforzar la seguridad laboral en unos sectores que están especialmente afectados, como es la silvicultura y las explotaciones forestales. Como se sabe y como reiteramos en nuestras comparecencias públicas, el Gobierno de Coalición de Castileón tiene un compromiso fundamental con los trabajadores, especialmente con aquellas personas en situación de desempleo y en búsqueda activa. Por eso, en una situación como la que nos encontramos, de enorme incertidumbre económica a nivel nacional, queremos reiterar un doble compromiso para el futuro de Castileón. En primer lugar, con un mercado laboral sólido, para ofrecer buenas oportunidades profesionales, bien retribuidas y para devolver la certidumbre a los trabajadores y que puedan trabajar en un entorno lo más seguro posible. Y, por otro lado, también el aprovechamiento económico de las posibilidades del medio rural, de sus campos, de sus tierras, de sus bosques como fuente de riqueza y para que los pueblos de Castileón puedan seguir siendo el hogar que se merecen los trabajadores y sus familias. Por ese motivo, queremos anunciar la implantación de dos líneas. Una ya es conocida, es la línea Montel, que anunciamos el año pasado, después de los devastadores incendios que sufrimos en Castileón. En ese momento, nosotros quisimos anunciar actuaciones excepcionales, puntuales, urgentes, de reconstrucción de las zonas más afectadas por los incendios. Y una de ellas fue, precisamente, la línea Montel para la limpieza y la reconstrucción y la prevención y control de la vegetación en las zonas forestales y en los núcleos rurales. El programa Montel tuvo tanto éxito en el año 2022 que hemos querido repetirlo para el presente ejercicio. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Por un lado, facilitar la incorporación al mercado laboral, a aquellas personas en situación de desempleo que quieran encontrar un empleo en este sector. Y, por otro lado, colaborar con las nueve diputaciones provinciales y con el Consejo Comarcal del Bierzo en actuaciones relacionadas con el cuidado del medioambiente y, particularmente, en los terrenos afectados por los incendios del año 2022 y el entorno rural. A esta partida vamos a destinar aproximadamente 5 millones de euros, en particular 5.040.000 euros, en las dos próximas anualidades que vamos a enmarcar dentro de la Estrategia de Empleo Local y Social para los años entre 2023 y 2025, un expediente que va a acudir, si no me equivoco, consejero, al próximo Consejo de Gobierno, no de esta semana, sino de la semana siguiente. El objetivo que queremos conseguir con la reiteración de este programa es cuádruple. Por un lado, paliar los efectos causados por los incendios sufridos en el año 2022. Por otro lado, prevenir nuevos incendios que, como ustedes bien conocen y, por afortuna, y nos alegramos todos durante el presente ejercicio, no hemos sufrido unos incendios tan graves como los que sufrimos en el año pasado, en gran medida gracias a estas actuaciones singulares, extraordinarias y puntuales que pusimos en marcha en el último año y también con el refuerzo del presupuesto que pasó de 40 millones a 80 millones de euros en el primer presupuesto de este Gobierno de coalición. Y, además, por supuesto, los objetivos más globales de dinamizar la economía local y de ayudar a fijar población. Y, por otro lado, esta ya no es reiteración, sino que es una línea novedosa, queremos anunciar la implantación de una nueva línea, que es Montel Seguro, que se enmarca dentro de la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2023-2025, cuyo objeto es mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores que realizan obras y servicios de interés general y social con la adquisición de material y equipamiento adecuado y con la adaptación de equipos ya existentes y, de nuevo, colaborar con las nueve diputaciones provinciales y con el Consejo Comarcal del Bierzo para acometer, entre otras actuaciones, trabajos relacionados con la adecuación de infraestructuras de uso público, el cuidado del mediante y el entorno rural. Para esta línea de subvención destinamos 8 millones de euros, en particular, para ser más exactos, 7.941.014,93 euros a repartir entre las nueve diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo, que se distribuirán entre los años 2023 y 2025. Y ahora, sin más, le cedo la palabra al Consejero de Empleo para que pueda explicar de manera más pormenorizada estas dos líneas de actuación. Muchas gracias.